¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está rojo! 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 Bienvenidos, chile. Por siempre estaré conmigo. ¿Qué le parece? Me quedo igualito al libro. Gracias por mantenerlo guapa, madre. Si yo no estuviera absolutamente seguro de que tú eres capaz, no te lo pediría. Lo que me pediste. Si me encuentran aquí y me llevan detenido, me van a torturar. Es peligroso. ¿Tú me podrías sacar unos antibióticos del hospital? Parásito. Traidores a la patria. No soy un delincuente común. ¿Qué eres entonces? Me piña el toque que queda. Te mando. Buenos días. Buenos días. Camina rápido. Rápido. Mira el suelo. Te mando. 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 Gracias por ver el video.